Gloria se sentó en la ventana. Y cayó de espaldas, el cabello estirado hacia el cielo, los brazos extendidos diciendo adiós. Hicimos el silencio que se merecía. Cerramos los ojos a tiempo. Se sacudieron nuestros huesos como si también nos hubiéramos estrellado contra el pavimento. Aquí nos dividimos. Unos corrieron hacia ella, otros escogimos retirarnos a un segundo plano. La policía vino por nosotros. Nos preguntó por ella, por sus circunstancias, por sus allegados, por la relación que tenía con cada uno de los testigos. ¿Qué podíamos decirle? Que la admirábamos, que seguíamos su página, que veíamos sus videos y que no teníamos la menor idea de cómo era. Estuvimos al pie del edificio porque ella nos citó en su último corto. Después nos enteramos que había colocado una cámara en la ventana para transmitir en vivo su despedida. La misma policía nos informó. Muchos se molestaron con ella. No había dado el aviso. Estaban furiosos porque se lo habían perdido. Se sentían estafados. Me fui de la sala donde nos habíamos reunido sin discutir con esos energúmenos. Ella había querido que la acompañáramos. Les parecía poco. Éramos doscientos escogidos para asistir a su única actuación en persona. ¿Qué más pretendían? Nos había dado sus ingeniosas crónicas, sus poses sugerentes, sus chistes políticamente incorrectos. Nos había hecho entrar en su cocina, en su dormitorio, en su baño incluso, cuando defecaba. La habíamos visto masturbarse para nosotros. Gloria nos había dado todo. Hasta que no le quedó nada más que ella misma. ¡Gracias!